Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que es la primera vez viendo uno de mis vídeos y para todas las veteranas, las bellezas de mi corazón, pues muchos besitos, que me veáis siempre. Y hoy os traigo un revoltijo un poquito de todo. Me han llegado unas cremas que son... perfectas. Tengo recomendaciones de cositas de maquillaje que he comprado en Sephora en esta última semana y primeras impresiones. Y cositas de Bershka, de cositas para el pelo y tendencias para ahora peinaditos rápidos para este otoño. Y cara ya a las navidades. Y pues cositas muy chulas, muy chulas, muy chulas que no te puedes perder. Y si quieres ver este vídeo y estar al tanto de todas las cositas que se están llevando, novedades, primeras impresiones, accesorios para el pelo y ta 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 ta, quédate ahí donde estás y como se dice, dentro vídeo. Bueno chicas, lo primero que os voy a enseñar es una crema que me enviaron una marca, una colaboración. se pusieron en contacto conmigo y yo dije, wow, si la crema es lo que promete, wow, voy a abrirlo con vosotras, vamos a hacer las primeras impresiones y ahora después os dejaré con el clip probando la crema con mi madre porque es sobre todo para un lifting en 5 minutos súper espectacular, para una ocasión, para un evento, para una fiesta, o sea, lo podemos utilizar nosotras, pero yo creo que se va a notar mucho, mucho más, os vais a dar cuenta de la magia de la crema, pues con una persona más mayor, como puede ser mi madre, así que lo voy a estar probando con ella para que veáis en 5 minutos a cámara rápida lo que hace el efecto de la crema, pero para nosotras, para si tienes una boda, un evento, una cosa importante, la preparación de la cara es el 50% de luego cómo te va a quedar el maquillaje, así que haciendo la preparación y echándonos estas cositas mágicas, pues nos va a quedar el resultado de nuestro maquillaje mucho mejor y va a durar un montón de tiempo, bueno, el paquetito que me llegó es este de aquí, es una empresa alemana, venden a través de Amazon y me mandaron esta cremita, la tengo sin abrir, como podéis ver, tiene el plastiquito, la vamos a abrir juntas, la marca es Vita Yes y me mandaron esta cremita que es anti-edad, crema de día y tiene 15% de protección solar, como yo os digo, es una marca alemana, y esta otra que me mandaron, esta es la más famosa, es número 1 en venta, le han puesto la puntuación de 5 estrellas, de certificado en test, esta es la, no sé si la habréis escuchado la de ella, es la H-Bag de instantánea, H-Bag, pues eso, que te quita 15 años de encima en 5 minutos, es súper efectiva, eso que te hace un lifting, la crema cara de porcelana súper perfecta, pues en 5 minutitos, he visto vídeos de ellos, he investigado, porque tampoco voy a traer aquí cualquier cosa que me digan, mira, promociona, no, primero yo investigo, me veo otros vídeos de otras chicas que la han utilizado, lo que dicen de él, y es increíblemente bueno, tiene un premio de calidad, y está hecho en... aquí está, ahí lo podéis ver, creo, si enfoca, pues es un producto alemán, y pues me encantó, o sea, lo vamos a abrir juntas, me encantó los reviews que he visto, y todo lo que hablan de estas cremas súper hiper mega mágicas, esta os digo que sale a 39.95, bueno, ahora lo explicaré todo, porque me han dejado, he conseguido un código de descuento para vosotras, y ahora lo pongo también por pantalla, y lo dejaré todo bien explicadito en la cajita de información, para que si os gusta la prueba y como lo vemos, pues que podáis ir a comprarla, esta sobre todo es la que voy a probar con mi mami, porque es, ya os digo, la que hace el efecto lifting inmediato, sirve para todas las patas de gallo, para lo que es las arruguitas, estas que te salen cuando te echas el corrector, yo por ejemplo que me río mucho, la marca de aquí se me nota mucho, y esto que lo hago mucho del sol, también tengo ahí mi marquita, así que esto viene muy bien para esas arruguitas, yo no soy tan mayor, tengo 30 años, pero bueno, el tiempo pasa, y, pero bueno, en una persona más mayor, pues, lo vamos a ver los efectos más, más, más rápido, le quito el envoltorio para que veáis que lo estoy abriendo con vosotras, lo vamos a abrir, bueno, deciros que esto trae 15 mililitros, sí, tiene su fecha de codicidad, hasta el 2021, y, a ver, trae sus instrucciones, y el botecito es así, esta crema dice, pues, que para obtener los mejores resultados, tienes que echar una pequeñísima cantidad, como un granito de arroz, y aplicártelo a toquecitos en la línea de presión, y esperar 5 minutitos sin gesticular mucho la cara, para que haga el efecto, si te quedan manchitas blancas, lávate la cara y vuelve a realizarlo, porque es porque te ha echado demasiada cantidad, te tienes que echar un poquito menos, y no frotar hasta que la absorba, sino dejarla un poquito húmeda, y que con el airecito, pues, secártelo, y por atrás, así, y me voy a aplicar un pelín, es súper duro y súper espeso, ¿vale? le cuesta un trabajo salir, o sea, mira, la puntita ahí, es súper espeso, ¿vale? lo voy a aplicar en la mano, porque evidentemente la cara llevo maquillada, por deciros la textura, ¡uh! vale, vale, es súper espeso, súper espeso, o sea, la textura es como si te estuviese echando, ya está, ya está seco, te tienes que echar una mínima cantidad, lo que os he enseñado el producto, porque enseguida, como que coge, es para rellenar la arruguita y las marcas de expresión, y enseguida como que coge fuerza la crema, ¿vale? entonces hay que echar un pelín, de todas formas, ahora haremos el experimento con mi mami, que se presta a todo lo que yo la animo a hacer, así que ahora lo vamos a ver, a ver chicos, vamos a poner a prueba la cremita, la cremita, como ya os he comentado, y vamos a ver lo que es más, pues eso, más haciendo zoom, a ver qué tal el efecto con mi mamá, la crema en esta ojera, ha sido la mitad de un grano de arroz, ha dado como mucha frescura, a lo primero, pero si noto como si se estirara un poco la piel, llevamos como un minuto esperando, hay que esperar 5 minutos, pero se nota un montón la diferencia, un lado del otro, vamos, es que no se debe bolsar, esta tiene bolsar, esta no, y aquí me he echado la mitad del labio, y efectivamente, es como si se hinchara, un poquito, como si rellenara, ¿no? se nota más fresco, el labio lo he notado un montón, también, en el ojo y en el labio se nota bastante, y ahora vamos a ver la arruga de la frente, échate solo en la mitad, para que se note bien la diferencia, la frente, en la mitad ha desaparecido, y en la otra mitad, ostras, que fuerte, es fuerte, es bueno, y además ha echado una chispa, se extiende bastante bien, aquí si tiene echado, y aquí no, y no hemos esperado ni los 5 minutos, que va, menos de 2 minutos, aquí le hemos echado, y aquí no, y se ve bastante la bolsa, la frente que tenía, unas marcas muy marcas, ya se ha echado en toda la frente, porque le han desaparecido, está encantada, y en este lado del labio, la hemos echado, que le ha desaparecido, y en esta, tiene la arrugilla, son las marcas de, y espesa, se utiliza menos de la mitad, de un grano de arroz, da una sensación de frío, se extiende muy bien, a pesar de ser espesa, y aparte de eso, comparándola con otra marca, que tengo, que todos conocemos, de aquí, que vale 30 euros, que vale 30 euros, la diferencia, es abismar, de esa, que te gusta más esta, vamos, con diferencia, es que en Alemania, hacen las cosas muy bien, cinco minutos, pero es que al menos del minuto, otra saliza, se ha notado bastante, o sea, que del uno al diez, que le damos, a esta crema, un once, un once vale, me he echado, vamos, es muy fuerte, me he echado, las patas de gallo, que tenía aquí, marcadísimas, y no tengo, absolutamente, ni una sola arruga, que está encantada, que te la regale, hombre, yo digo que esto, como es estético, que no será tratamiento, pues para una ocasión, que tengas que salir, pero es que, es mano de santo, porque es que, que te quitas 30 años, de encima, la frente ha sido, espectacular, espectacular, y este lado, que tenía, unas patas de gallo, muy marcadas, han desaparecido totalmente, y la siguiente crema, bueno, deciros que, esta cuesta 39,90, en Amazon, pero, os tengo un descuento, que ahora os dejaré por aquí, y si lo ponéis, pues os tendréis un 15% de descuento, esta es la siguiente crema, que me mandaron, trae aquí como un solecito, vamos a ver el packaging, y las primeras impresiones, esta es crema de día, anti-edad, es de la misma marca, Vitex, perfecto, la anti-edad, crema anti-edad, testado, SPF, que es protección solar 15, del packaging, o sea, el botecito, me parece precioso, y trae su protector, vamos a abrirlo, ya el olor, el olor ya me ha cautivado, porque me encanta como huele, vamos a poner aquí la tapita, cogemos, bueno, el color de la crema, es como un amarillillo, clarito, vamos a ver la textura, lo voy a cerrar, que no se caiga, y lo vamos a probar en la mano también, porque voy maquillada, y quería abrirlo con vosotras, y hacer las primeras impresiones reales, tal cual lo vea yo ahora mismo, vale, la textura de la crema es muy suavita, se absorbe muy bien, se funde muy bien con la piel, el olor es increíble, o sea, el olor es increíble de la crema, y se absorbe muy rápido, y no queda aceitoso, o sea, tiene como un acabado seco mate, pero con jugosidad, pero no aceitoso, no sé cómo explicaroslo bien, y el olor, me encanta, esta para todos los días, vamos, me ha venido genial, y si ya lleva protector, que es algo importantísimo, pues a mí, por las manchas del embarazo, sobre todo, pues súper genial, os voy a comentar un poquito, lo que dice de esta crema, comienza tu día rejuvenecida, y fresca, con la fórmula mejorada, de antiedad, con un factor de protección 15, está desarrollado por científicos, dedicados a traer resultados visuales, a tu rutina diaria, del cuidado de la piel, disfrutarás de una piel, completamente hidratada, que eso viene muy bien, por lo menos a mí, que al final del día, con el maquillaje, se me va como, resecando mucho, y protege eso del sol, y de la contaminación, que también viene muy bien, en las ciudades, en las que vivimos, que por ejemplo, en la mía, hay bastante contaminación, con ingredientes activos, poderosos, empoderados, con soluciones retíricas, para lograr resultados, antiedad visible, efectos iluminadores, instantáneos, darán a tu piel, una apariencia juvenil, y energizante, desde el primer uso, esta crema promete, cuando llegue usándola, una semanita, os diré, por Instagram, que si no me siguen, os dejo las redes sociales, por aquí, la recomendaré, ya, 200%, 100%, pero, ya, ya, en las primeras impresiones, me han encantado, el precio de, de esta segunda crema, también es 39,90, también tengo código de descuento, que sirve para comprar, cualquiera de los dos, y esta para mí, es súper importante, que tenga, factor de protección solar, y que te mantenga la cara, pues, eso, hidratada, las 24 horas del día, efecto anticontaminación, también, así que, está genial, y, os voy a también, a pasar, a enseñaros, las últimas adquisiciones, en Sephora, en Primor, y esas cositas, y en Primark, de cositas de cosmética, son, muy poquitas, pero, voy a hacer mi recomendación, una de ellas, esta ya la he probado, una de ellas, esta, la, de W7, la Princess Potion, y, es primer, pero me encanta, o sea, este es buenísimo, lo recomiendo muchísimo, trae este aplicador, de cristalito, te echas tu gotita, y, te lo aplicas, en la cara, como si fuese, es un primer, tu crema, antes, completamente, antes de cualquier, de echarte cualquier, base de maquillaje, o polvito, o lo que tú te eches, o sea, la textura, es súper ligera, te cierran los poros, el olor, no tiene un olor muy fuerte, pero es bueno, y, te deja la piel, lisita, 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 y me encanta, como, como te deja, te prepara la piel, antes del maquillaje, así que, esto es recomendación total, y no me acuerdo, si os digo el precio, os mentiría, porque no me acuerdo, pero, las cositas de W7, pues, no creo que más de 4, o 5 euros, no creo que cueste, así que, está genial, eh, luego, de primar, cogí esto de aquí, es de, es un iluminador, liquid glow, pues eso, también tiene este, es de cristalito el bote, trae este aplicador, que lo mismo, te aplica un poquitín, una gotita, y, para echártelo justo aquí, es que queda genial, o sea, me lo voy a aplicar, ya llevo, un poquito de iluminador, pero, no es este, no es el mismo, pero me lo voy a aplicar, para que lo veáis, o sea, es espectacular, me encanta, este me costó 1,50€, o sea, es que es súper económico, también te lo puedes aplicar, justo en el lagrimal, que también te da, un rollo muy bonito, y por 1,50€, pues me lo traje de primar, y, me ha encantado muchísimo, y de Sephora, me he cogido, el corrector, el Tarte, que ha llegado nuevo, hace ya unos mesesitos, un par de meses, a España, antes solo se podía pedir, por la página, venía de Estados Unidos, y te cobraban, envío, y te cobraban de todo, yo utilizo, el número 22, 22M, la IG neutral, y este es mi tono, y me gusta muchísimo, el que llevo aplicado, de hecho, ahora mismo, pero, reseca un montón, y te cuartea, te deja las líneas, en el, lo que es, en el lagrimal, en la ojerita, en la zona de abajo, las líneas de expresión, y la chica de Sephora, me recomendó, que para usar, este corrector, me llevase, esta cremita de, bueno, el corrector, creo que vale, 25 euros, 29, os lo dejaré, el precio por aquí abajito, porque tampoco me acuerdo, pero en torno a los 20, de 20 a 30 euros, no lo sé, exactamente, exactamente, no lo sé, es carito, no es tampoco, de los más económicos, pero, tapa muy bien, es muy bueno, pero me gusta echármelo, con este, primero me hidrato, muy bien la ojera, con esta cremita, es de Belif, y esta sí sé, que me costó, 25 euros, a ver, la abro, te tienes que echar, muy poquita cantidad, o sea, no la veo cara, para, porque es una gotita, esto te dura, mogollón de tiempo, hidrata muchísimo, y, hidrata, tiene hidratación, para 26 horas, y, te la aplicas, pues es una cantidad, muy pequeña, en la ojera, y encima, te echas, tu, tu corrector, en este caso, yo este, que cubre muchísimo, pero reseca, con esto, ya no te reseca, ni te cuartea, y, pues me da la vida, porque es mi solución total, así que esto, lo recomiendo muchísimo, de Sephora, pero muchísimo, y, de último, he comprado, estas dos cositas, complementos, que están de moda, están de temporada, en Verska, y es para hacerte los peinaditos, de ahora para, para el otoño, para las navidades, para un evento que tenga, son estas tres pinzitas, de aquí, me ha costado 7,99, ahí están, y mirad, que cosa más bonita, esto es, horquillita, horquillita, y esto es como, clip, de clip, sí, y esto se está llevando, un montón, en rosa, como de cristalito, así, de baroque, así, pero un rosa, muy natural, muy natural, y para, cuando te coges así, el mechoncito, que no quieres tenerlo, tan a la cara, con un vestidito, bien mono, me encanta, así con la rayas en medio, no, pero, si te pones la rayita, ahí, para el ladito, mirad, qué tontería, y te coges así, un mechoncito, para no tenerlo en la cara, y te pillas tu pinza, que pilla bastante, la verdad, pues, me parece que queda súper mono, y ya si te quieres pillar alguna más, por hacerle dos, pues, está preciosísimo, con un vestido que vaya muy sencillo, y te pones tu horquillita, y ya como que le da un look más romántico, más bonito, más sensual, más, pues eso, más de un viernes, un sábado, un día que te quieras tu vermona, y arreglarte un poquito más, pues, le da un toque súper diferente, así que, estos tres me encantaron, me quiero coger uno también, que está como en acaraíto, en negro, y trae unos brillantitos, que pone love, o algo así, pues eso, estos me han encantado, en doradito y rosa, y otra cosa, que no me pude resistir, y esto va a ser tendencia, súper tendencia, es finísimo, y para todo el otoño, invierno, es un coletero, forrado de telita, y trae estas moñas zapateras, en negro, preciosa, o sea, no tiene otro nombre, preciosa, este salió a 5,99, todo esto es de nueva temporada, si encuentro los links, los dejo en la cajita de información, y esto, para hacerte tu moño, aquí bien alto, o alto o bajo, pero yo me lo imagino alto, aquí en la cámara, se me aprecia el pelo muy negro, pero ya lo tengo, no me he echado más cosas, pero lo tengo más clarito, entonces, o incluso si no tienes negro, no importa, pero a la rubia se le notará bastante más, te coges tu moña zapatera, te la ponen tu moñito, me lo estoy haciendo así, en 5 minutos, no le he quitado ni la etiqueta, pero para que lo veáis, y te cuelga bien hecho el moño, tu lazada por detrás, y un vestido negro, o sea, tu vestido negro bien ajusteito, bien apretadito, tu moño, y tu moña zapatera, cayéndote por aquí, por detrás, me parece, y unos buenos pendientes, o unos de bolitas infinitos, me parece que es un look, súper elegante, y súper precioso, que esto, para las navidades, ya os digo, que va a caer, y si queréis que os haga algún vídeo de peinadito así rápido, y muy cuqui, y muy romántico, y muy arregladito, pues déjamelo en comentarios, intento hacerlo, y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que si os gusta este tipo de vídeos, déjamelo aquí en comentarios, ponedme los vídeos que queréis ver próximamente, si de manillaje, si de moda, si de ropa, si de outfit, para el otoño-invierno, déjadme vuestros comentarios por aquí abajito, si os ha gustado, regaladme un like, que yo lo sepa, no olvidéis suscribiros al canal, las que todavía no lo habéis hecho, que no os cuesta nada, que esto es gratis, es el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo, y nos vemos en el siguiente, chao.